Te abrazé en la noche Era un abrazo de despedida Te ibas de mi vida Te atrapó la noche La oscuridad traga y no convida Que de a la deriva Tal vez fue un derroche Los sentimientos más bendecidos Flotan como oídos Te besé en la noche Con aquel beso desconocido Que se fue contigo Te abrazé en la noche Era un abrazo de despedida Te ibas de mi vida Te atrapó la noche La oscuridad traga y no convida Que de a la deriva Tal vez fue un derroche Los sentimientos más bendecidos Flotan como oídos Te besé en la noche Con aquel beso desconocido Que se fue contigo Que se fue contigo